La conexión al gestor de expedientes de onda, concretamente es OpenSea, se hace de esta forma. Ellos se ha incluido dentro del panel de control un nuevo apartado donde tenemos expedientes y vados. Expedientes es porque tienen referencia catastral, nosotros llamamos a catastro y mostramos el polígono correspondiente y en vados porque trabajan con puntos, por lo tanto son diferentes. Lo que iríamos sería expedientes y crearíamos un nuevo expediente. Al crear el nuevo expediente, lo que hacemos es, voy a seleccionar el almacén de datos mío, aquí por ejemplo, el nombre de la capa, como quiero llamarle a la capa, pues test licencia de obras, por ejemplo, test licencia de obra 2000, por ejemplo, el filtro que se corresponde con los códigos de OpenSea que tienen ellos. En este caso tienen que todos los G31 son las licencias de obra, tienen licencias de obra mayores, de edificación, etc. Por lo tanto, lo que cogeríamos sería el código hasta el punto inclusive, porque si pusiésemos solo G31, se descarga el 10 también, que no sería correcto. Por lo tanto, G31 punto es lo que pondrían ellos aquí en el filtro, que también luego tienen otros casos como licencias de actividades, por ejemplo, pues todos los H11. Y con eso, ellos tienen ahora la API abierta solo para 30 días. Por lo tanto, solo podrán descargar desde el día actual hasta 4 semanas para ir más seguro, de 4 en 4 semanas, solo podrían hacer en este caso una descarga de 30 días, luego otra, otra, hasta que cubriesen hasta el primer expediente. En este caso, si tienen en 2001, 2002, cuando tengan, o tendrían que abrir la API para hacer una descarga inicial de todos los datos a la vez. ¿Vale? Así es como lo tienen ellos ahora. Y luego la opción de actualizar periódicamente para que se actualicen los nuevos datos cada cuánto decidamos, o todos los días a una hora, o un día de la semana, o cada X horas. Pues por ejemplo, cada hora que haga una actualización de todos los datos. Y le damos a guardar. Con eso ya hemos creado el expediente. Por otro lado, si nos vamos a servicios, ya lo tenemos aquí, servicios en capas, lo que haríamos sería publicar la capa a partir del expediente que acabamos de crear. En este caso, Bueno, para comentar cómo hacer el plugin, si voy al OpenSea, si voy a expedientes, cómo actualizar los 30 días anteriores, pues lo haría entrando en el expediente, y desde el 27 del 8, que era el último dato descargado, lo pondría como aquí, y cuatro semanas más descargaría hasta el 30, ¿vale? Esos serían las cuatro semanas anteriores. Con eso iría descargando todos los datos hasta el primer expediente. ¿Vale? Y con eso ya nos iríamos a publicar la capa. Nos iríamos ahora a servicios capas, que está ahora descargando las cuatro semanas anteriores, pero esto es por la limitación que tienen ellos en la API. ¿Vale? Entonces, en servicios capas, ahora sí, voy a publicar lo que he creado yo dentro de, con ese tipo de expediente. Me voy a publicar capa, voy a gestar mi almacén de datos. El recurso que tengo, el de 2000, que es el que acabo de crear del expediente, y ahora, pues, test licencia de obra, y le voy a poner ahí 2000, ese es el título que aparece de la capa. El grupo, pues, le voy a poner en un grupo que yo tengo ya creado de test, asignado a uno de los proyectos, y en propiedades de visualización le voy a decir, además, que sea visible. Podríamos decirle también que se pudiese descargar. Y le damos a siguiente, y aquí le podríamos dar permisos de lectura y de escritura. ¿Vale? Escritura no sería conveniente, porque si no ya estaría desactualizado respecto a OpenSea, y lectura, que sería, como contiene datos críticos, nombres de personas, etcétera, pues sí que tendríamos que darle, lo lógico, permisos de lectura a ciertas personas. Y con ello, si me voy ahora al portal donde tengo mi grupo de capas de test, con esas dos capas, si yo ahora le doy a F5, vemos que va a aparecer la nueva capa, que además es visible, como le he indicado, con los registros de las últimas ocho semanas, porque he hecho dos descargas de cuatro y cuatro semanas. Por lo tanto, aquí tendría la tabla de atributos donde tendría toda la información de todos los campos, nombres de personas de NEIS, etcétera, y con la herramienta de información yo podría acercarme a uno de los polígonos y obtener la información de las parcelas. Vale, por ejemplo, aquí tengo en este caso que puede ser una licencia de derribo, podría tener ahí varias licencias dentro del mismo, o en este caso tengo solo una licencia que si pincho en este botón tengo toda la información asociada a esa licencia. Y si me voy, ellos incluso tienen un campo con la URL que enlaza OpenSea, por lo tanto, si le dan directamente a este enlace con el usuario y contraseña que tienen en OpenSea, podrían ver el expediente completo en la plataforma de OpenSea. de OpenSea. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!